Desde la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, junto con la de Cultura y Deportes, se ha organizado un especial Sentimels Parks en el Puente de Diciembre, tras el éxito de público que ha tenido la campaña en el mes de noviembre. Los parques elegidos son el Parque Rafa La Fena, el Rivalta y la Panderola. En este último, además de actividades medioambientales, se ha previsto la realización de actividades deportivas, conciertos de diferentes estilos de música.